¡Eso! Y arriba, arriba las solteras Y como dicen Solteras arriba, ¡Eso! Solteras arriba, ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ay, Jerry Trump! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Sobrador! ¡Ay, amigo! ¡Canta! Amigo ¿Por qué? Si me dio una copa Esa copa llena Yo deje de agarrir Amigo Él ha despreciado Todo mi cariño Hizo todo el amor Amigo Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha Por tu amor Amigo Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Si ando borracha Por tu amor ¿Por qué? Tomaré Tomaré el asalto ¿Así? Tomaré el asalto ¡Ay, amigo! Sírveme una copa Por favor ¿Por qué? Que quiero brindar Por él Por él Este hombre No te merece No te valora Pero así son los mujeriegos Borrachos Dicen Y la chela está arriba ¡Eso! La chela está arriba ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se abrazó ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! Amigo Ya me despreciamos Todo mi cariño Y se pregunta otra ¡Ah, amigo! Amigo Me despreciamos Todo mi cariño Y se pregunta otra Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Se ando borracha Por su amor ¡No! Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Se ando borracha Por su amor ¿Por qué? Tomaré hasta morir ¿Así? Tomaré hasta morir ¡Y arriba la soltera! ¡Eso! Y está, y está Zapateadito Y está, y está Zapateadito Y como dice Y movete, movete, movete ¡Así! Y vamos acá ¡Vamos, movete, movete! ¡Así! Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Zap, zapateadito Y está, y está, zapateadito ¡Brinda, brinda conmigo! ¡Eso! Así Y arriba la soltera Soltera Arriba ¡Eso! Soltera Arriba ¡Eso! Amómate 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 ¡Sí! Oye Oye Amigo Voy a más cervezas ¡Aaah! ¡Sí! ¡Eso! Oye 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 Amigo